¡Suscríbete al canal! Todo el que quiera bailar, debe quitarse las cholas Todo el que quiera bailar, pues si el cuero no le aguanta Ahí las tiene que dejar, pues si el cuero no le aguanta Ahí las tiene que dejar, vámonos muchachos Vamos a echar un pie, con las negras bellas que hay en San José Vámonos muchachos, vamos a echar un pie Con las negras bellas que hay en San José Traigo esta parranda, pa' que esté en tío Traigo esta parranda, pa' que esté en tío Traigo esta noche, pero bien prendío Mi negra quiere bailar, vamos mi negra pa'l baile Ay la negra me quiere dar, que no le ha dado a nadie San Dunga de la buena, tiene la morena Golpe y sabrosura, tiene la cintura Me gusta la negra, y no tiene novio La negra está loca, por soltarse el moño Sabroso, que vivan las negras y las castiglas también DJ Joel Rojas, sin miedo a la competencia Me lo decía, me lo decía De día y de noche, de noche y de día Me lo decía, mamá me lo decía De día y de noche, de noche y de día Mamá me lo decía, y yo la escuchaba Siempre obedecía, cariño, lo que me mandaba Mamá me lo decía, y yo la escuchaba Siempre obedecía, mi vida, lo que me mandaba Mamá me lo decía, me lo decía, de día y de noche, de noche y de día Mamá me lo decía, mamá me lo decía, de día y de noche, de noche y de día Mamá me lo decía que no me casara, que mujer tranquila nunca se encontraba Mamá me lo decía, mira linda, que no me casara, que mujer tranquila nunca se encontraba Mamá me lo decía, me lo decía, de día y de noche, de noche y de día. Me lo decía, mamá me lo decía, de día y de noche, de noche y de día. Y eso, la maquia del sabor, amor. ¡Vimos de vitalidad! ¡Ajoba! ¡Y aquí está el sabor del gran Coquibacoba! ¡Vámonos! DJ Joel Rojas ¡Escucha Pirulingo! ¡Será un verdugo! ¡Ey! ¡Escucha Pirulingo! Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañado, tan feliz y en Guayabao. Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la bata amarrado. Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amañado, tan feliz y en Guayabao. ¡Maravilloso! Con el patio, con el patio, con el patio que hay en casa donde hay un perro sin raza que está en la bata amarrado. Una batea, un orco, recuerda pa' guindarropa Una olleta pa' hacer sopa y por supuesto un fogón Una mata de limón y de lata un excusao Un rabio de tartalado y en el patio en mi mansión Yo no sé qué es lo que pasa, pero estoy tan amayao Casi nada sin fugao Con el patio, con el patio, con el patio, con el patio que hay en casa Donde hay un perro sin raza que está en la mata amarrado Oído, oído, hagan lo que hagan, digan lo que digan DJ Joel Rojas Si te gusta la gaita, bailar la gaita, cántale, ven que yo te invito Pan buqueadito, pan buqueadito Este ritmo que es de nuestro narzullano, sin par, pero sabrosito Pan buqueadito, pan buqueadito Pan buqueadito, retumba mi gaita como al peronito Poso las palmas, baila fuertecito Y si lo prefieren, también pegadito para que todos lo gocen Pan buqueadito, ay, que meneíto Ay, pa' los chamitos, este asunto del pan buqueadito Sabroso, maravilloso, claro, por Dios Oye el golpe de este pan buqueado que tiene melado y mucha alegría Pan buqueadito, pan buqueadito Para que tú me lo bailes a pateado, suelto o apretado, hay quien lo diría Pan buqueadito, pan buqueadito Pan buqueadito, retumba mi gaita como al peronito Poso las palmas, baila fuertecito Y si lo prefieren, también pegadito para que todos lo gocen Pan buqueadito, ay, que meneíto Ay, pa' los chamitos, este asunto del pan buqueadito Yo bailo rap pa' canilla, merengue y salsa tocayo Y más bailo al rabo de gallo porque es pa' pulir levilla Yo bailo rap pa' canilla, merengue y salsa tocayo Y más bailo al rabo de gallo porque es pa' pulir levilla Y es que tenés que bailar, el rabo todito el año Porque no tiene tamaño, para lo que vas a gozar Aquí está el terrabuegaño, y ahora te vengo a cantar Y es que tenés que bailar, el rabo todito el año Porque no tiene tamaño, para lo que vas a gozar Aquí está el terrabuegaño, y ahora te vengo a cantar El rabo de gallo, señores, es pa' alegrarles la vida, pa' hacerla más divertida y animar los corazones. El rabo de gallo, señores, es pa' alegrarles la vida, pa' hacerla más divertida y animar los corazones. Es que tenés que bailar, el rabo de gallo, porque no tiene tamaño para lo que vais a gozar. Aquí está el rabo de gallo, ahora te vengo a cantar. Es que tenés que bailar, el rabo de gallo, porque no tiene tamaño para lo que vais a gozar. Aquí está el rabo de gallo, ahora te vengo a cantar. Canta, neguito, canta. ¡Al buen Rafael! Merry Christmas. Yo en Rojas, el DJ. ¡Sabroso! Si te gusta machacar, sabroso y arrimpe lao, tenéis que tener cuidado, no te vayan a embromar. Si te gusta machacar, sabroso y arrimpe lao, tenéis que tener cuidado, no te vayan a embromar. Ponete un sol, ponete un sol, ponete un sol, porque hoy en día es mejor prevenir que lamentas. Presérvate por tu hogar, por tu familia y tu honor. Ponete un sol, porque hoy en día es mejor prevenir que lamentas. Presérvate por tu hogar, por tu familia y tu honor. ¿Con quién? Con don Ramiro, con don Gaspar, con don Francisco, siempre de andar. Con don Ramiro, con don Gaspar, con don Francisco, siempre de andar. Una noche conocí a una muchachota hermosa, pero pensé bien la cosa y con don Gaspar me fui. Una noche conocí a una muchachota hermosa, pero pensé bien la cosa y con don Gaspar me fui. Ponete un sol, porque es quito protector, porque hoy en día es mejor prevenir que lamentas. Presérvate por tu hogar, presérvate por tu hogar, por tu familia y tu honor. Ponete un sol, porque hoy en día es mejor prevenir que lamentas. Presérvate por tu hogar, por tu familia y tu honor. Con don Ramiro, con don Gaspar, con don Francisco, siempre de andar. DJ Joel Rojas, para no parar de bailar. Yo aquí les vengo cantando, en este ambiente fiestero. Cómo es grande el entusiasmo, si me acompañan estoy seguro que amanecemos. Yo aquí les vengo cantando, en este ambiente fiestero. Cómo es grande el entusiasmo, si me acompañan estoy seguro que amanecemos. Hoy todo es fiesta y celebración, unos cantan, otros bailan de emoción. Aquí no hay invitación, destaparantes para alejarles el corazón. Hoy todo es fiesta y celebración, unos cantan, otros bailan de emoción. Aquí no hay invitación, destaparantes para alejarles el corazón. Hay que bailar, hay que reír, hay que cantar, para vivir. Aquí no hay invitación, destaparantes para alejarles el corazón. Quiero levantar mi copa, para brindar por la vida. Brindo por mi patria hermosa, por mi viejita candida rosa y por mi familia. Hoy todo es fiesta y celebración, unos cantan, otros bailan de emoción. Aquí no hay invitación, destaparantes para alejarles el corazón. Hoy todo es fiesta y celebración, unos cantan, otros bailan de emoción. Aquí no hay invitación, destaparantes para alejarles el corazón. Hay que bailar, hay que reír, hay que cantar, para vivir. Aquí no hay invitación, destaparantes para alejarles el corazón. DJ Joel Rojas, la envidia de todos. Yo me puse a detallar, que a la gaita le faltaba, algo que la brillantara, que la pusiera a sonar. Y llegué a la conclusión, que con dos trompetas buenas, la gaita sonaría llena, y así se pape a bailar. Díceselo Estas son las mezclas de tu DJ Joel Rojas, el único DJ que te sabe con placer. Hola viejito, ¿qué tal? Te he venido a saludar. Se te ve un poco cansado, ¿será que no puedes más? Hola viejito, ¿qué tal? Te he venido a saludar. Se te ve un poco cansado, ¿será que no puedes más? Se va, se va, se va el año viejito y lo va a despedir la Navidad. Cuando suenen las campanas y a más nadie te verá. El rayote se va, se va ligero y lágrimas y abrazos correrán. Y un año nuevo me espera con otra oportunidad. De que se va, se va, de que se va, se va. Venga ese abrazo, hermanazo. De que se va, se va, de que se va, se va. Y un regalito que el niño chiquitico te traiga el veinticuatro que feliz noche buena. De que se va, se va, se va. De que se va, se va, se va. Se va, hey, hey. De que se va, se va, se va el año viejito. Pero ya nunca te olvido porque a tu salud te lo brindo. De que se va, se va, de que se va, se va. De que se va, se va, se va, se va, hey, hey. De que se va, se va, de que se va, se va. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' él. Y el treinta y uno esperando el cañonazo. Joel Rojas, el DJ. Para gozar, la gaita, hay que vivir, la gaita, hay que sufrir, la gaita, para cantar. Mamita buena y para gozar, la gaita, hay que vivir, la gaita, hay que sufrir, la gaita, para cantar. Boza, boza, baby. Báilala, báilala, cosala, cosala, muévela, muévela, retozona será Báilala, 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 cosala, cosala, muévela, muévela, retozona será Y este es el ritmo nuevo que a todos nos va a grabar Con su sol tan tropical, justo soy muy salamero No lo para, para gozar, la gaita, hay que vivir, la gaita, hay que sufrir La gaita, para cantar, mi gaita, Zuliana, otra mamá, hay que vivir, la gaita, hay que sufrir La gaita, para cantar Y este es el swing del gran, juh, ibah, juh Grítala, grítala, quérela, quérela, brícala, brícala, salamera será Viva la misma la, grítala, grítala, quérela, quérela, brícala, brícala y salamera Ya seguro que será, este es el ritmo nuevo que a todos nos va a grabar Con su sol tan tropical, justo soy muy salamero Para gozar, la gaita, hay que vivir, la gaita, hay que sufrir, la gaita, para cantar Que te pasa viejo año, que te pasa Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa Porque estás viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botan Mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos que en felicidad En tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Y a tu salud brindaré Llego año, 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 brindaré ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa Porque estás viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botan Mas si saben que otro llegará Pero no llores, échate un trago Que yo te recordaré Por los ratos que en felicidad En tus días yo pasé Cuando suelen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi copa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Y a tu salud brindaré Llego año, 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 brindaré ¿Qué te pasa viejo año, qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Dime si es que te han botado de la casa Porque tan viejo, porque no sirve para nada Las cosas viejas como tú las botan Y más si saben que otro llegará Pero no daré, échate un trago Que yo te recordaré Con los ratos que me felicitan En tus días yo pasé ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? 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 Y a tu salud brindaré ¡Viego año brindaré! ¡Viego año brindaré! Joel Rojas El DJ Los demás recojan los vidrios ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!